Adrián González, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal Isabel? Buenos días. Bueno, hoy nos traes un lote de sorpresas de regalo, hoy nos traes una idea para hacer un presente a esas personas a las que nos gusta mucho cuidarnos, vuestra línea Mediterráneos, hemos hablado de ella en bastantes ocasiones, hay que recordar a todos los oyentes que en parafarmaciamundonatural.es pueden conseguirla y además con una serie de productos unisex, todo hay que decirlo, yo siempre hablo del serum porque me parece una crema, un producto muy intercambiable entre hombres y mujeres, pero no es lo único que tiene esta línea. No, no, es verdad que toda la línea tiene una textura fluida, entonces esa textura hace que lo puedan utilizar los chicos sin tener exceso de brillo, los chicos lo que no nos gusta es ir brillante, que veas que lleva productos puestos. Y vais a lo fácil. Exacto, que se absorba bien y que notes los resultados rápidos y eso es lo que buscamos con este pack Antidact de Mediterráneos porque contiene el serum que tiene un efecto lifting cinco minutos después de aplicarlo y a los 11 días has reestructurado todo lo que es la dermis y bioelevado, muy importante, cuando tú bioelevas la dermis estiras y eso es sostenido el efecto. Contiene la crema que tiene un efecto de lipoescultura, es decir, rellenar, hipertrofiar los adipositos de debajo de la piel, de la hipodermis y esto, todo lo que has bioelevado, has rellenado. Y ese efecto de lipoescultura lo logras con la crema esta de Posidonia de Mediterráneos y de regalo el contorno de los ojos. Bolsas, ojeras o sombras oscuras en la zona periobital, esas arrugas que son como patas de gallo que a muchas personas le preocupan, pues lo trabajamos con el serum, que tiene un aplicador metálico, muy fácil de utilizar y además lo más interesante de este producto que trabaja a los 11 días, también podemos ver el efecto mucho más marcado, es que es totalmente gratis el contorno de ojo en este pack. 25,75 nos ahorramos, es decir que productos de calidad, si vas a comprar con la aplicación te da excelente, porque más del 95% de los ingredientes son naturales, por lo tanto. Y además con el sistema Rolón que es una maravilla a la hora de aplicárselo, no tienes que tocarlo de ninguna manera. Como siempre, Adrián viene de parafarmaciamundonatural.es, el universo de las personas que no solo adoran la belleza por fuera, sino también por dentro, parafarmaciamundonatural.es y en el 91 446 000 tenemos información sobre los productos y pedidos, y en Alcalá 129, el templo de la parafarmacia. Gracias Adrián. Muchas gracias. 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 Gracias.